Transformación Transformación Levitando en un glaciar Espacio kinético Un viaje sideral Que nunca me entiendes Pero esta vez si lo sientes Vas a respirar conmigo La razón para no dejar de soñar Mensajes inéditos Un mundo en espiral Flotamos lentamente Quiero saber si lo sientes Yo quiero volar contigo Soy espía de tu dualidad En mis sueños voy a imaginar Que juntos nos podemos escapar Solo dame una oportunidad Soy espía de tu dualidad En mis sueños voy a imaginar Que juntos nos podemos escapar Solo dame una oportunidad Que juntos nos podemos escapar Soy espía de tu dualidad, en mis sueños voy a imaginar Que juntos nos podemos escapar, solo dame una oportunidad Soy espía de tu dualidad, en mis sueños voy a imaginar Que juntos nos podemos escapar, solo dame una oportunidad Soy espía de tu dualidad, en mis sueños voy a imaginar